Un auto se incrustó en una oficina cuando iba a hacer la verificación técnica vehicular. El peculiar episodio ocurrió el lunes durante la mañana y fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar, ubicado por Ruta Nacional 12. Su conductor, un poco nervioso, perdió el control del vehículo y terminó envistiendo el blindex de la sala de espera. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad. El video recorrió las redes sociales por lo impactante de las imágenes. Si la justicia se basa en pruebas para determinar una culpabilidad o una inocencia, el periodismo construye su información también con pruebas, pero además se basa en hechos concretos para fijar una opinión y la veracidad de una noticia. En octubre de 2020, una adolescente apareció semidesnuda dentro de un automóvil estacionado en el domicilio de una docente en Burucuyá. En una fiesta, le dieron de tomar una bebida alcohólica con un somnífero y la violaron. Hubo cuatro involucrados, entre ellos un policía, quien fue que la buscó de su domicilio para llevarla a la reunión bailable. Prácticamente, ofició de entregador a dos hermanos, que los apuntó como los autores del abuso sexual con exceso carnal. El tercero, si bien estuvo dentro del circuito lujurioso, no intervino en los dejámenes. Hubo algunos demorados, pero nadie quedó preventivamente detenido mientras se desarrolló la investigación judicial, que ante tamaña aberración, ameritaba el encarcelamiento en una unidad penal. Sospechosamente, la causa se fue aletargando. Los responsables de la instrucción, la cuestionada jueza María del Carmen Mareco y el polémico fiscal Osvaldo Ojeda, cada uno de los nombrados, con evidentes agachadas, si se trata de casos contra la integridad sexual de una menor y más aún, si los implicados tienen vínculos políticos o son funcionarios públicos. Justamente, los apuntados como violadores son sobrinos criados de un prestigioso oftalmólogo de la zona, amigo personal de un hombre fuerte del partido gobernante, uno con demasiado poder. Al momento en que se halló a la víctima, también se encontraron sus prendas de vestir en una reja de una vivienda cercana, una prueba fundamental para iniciar el esclarecimiento del delito cometido. Se incautaron y quedaron a resguardo de la justicia. Un análisis genético en esas ropas íntimas de la chica, que por ese entonces tenía 16 años, podría develar la culpabilidad o no de quienes la sometieron. Sin embargo, pasaron los meses y años y la evaluación no se concretaba en otra parte de la Argentina y del mundo. Sería lo primero que se realizaría, hasta que sucedió algo extraño. Se supo que las prendas bajo el cuidado del juzgado de Mareco se extraviaron. Y Noticias Tarahui publicó en primicia la insólita desaparición. Tras el informe de este medio, mágicamente, varios días después, aparecieron. Aunque esto tiene un relato, las prendas simplemente fueron guardadas en una bolsa plástica, no en una caja fuerte como uno cree en la secretaría del juzgado. Casualmente, el funcionario a cargo de esa área del tribunal fue cambiado. El nuevo secretario hace un informe en el que sostiene que las vestimentas buscadas en el expediente no están siendo encontradas. Posteriormente y luego de la crítica periodística, se hace un acta en el que se señala que singularmente aparecieron. Tácitamente se violó la cadena de custodia. Nadie sabe, ni jamás se sabrá, qué realmente pasó con ellas cuando desaparecieron de su lugar. Si las lavaron, las manipularon y las contaminaron. Tras todo este vergonzante desbarajuste judicial, recién dos años después, la jueza María del Carmen Mareco ordenó que se realice el ADN, que como se esperaba, tuvo resultado negativo. Más protección que esta, imposible. Y en breve, mi querido Watson, se le dictará la falta de mérito a quienes probablemente violaron a una menor. Solo restaría esperar por la justicia divina. Por el momento, la terrenal, acá, no existió. El gobernador Gustavo Valdés anunció que firmó la elevación del proyecto de ley de concreción de 30 nuevas fiscalías en Corrientes, como también para la creación de defensorías y asesorías. La iniciativa surge en medio de las protestas por mayor seguridad en distintas localidades del interior, sobre todo en Montecaseros. Allí, los vecinos y productores no solo protestaron, sino que pidieron la renuncia del fiscal Ricardo López Ruiz, a quien le endilgan, entre otras cosas, que de 30 denuncias, solo haber investigado una de ellas. En una reunión con el ex intendente Miguel Olivieri y los senadores provinciales del radicalismo Henry Fick y Diógenes González, les exigieron que impulsen un juicio político contra López Ruiz. Literalmente, no lo quieren ver más. Además, ofrecieron hasta un inmueble gratuitamente para que se instale una nueva fiscalía. Ya en la cooperativa de la colonia San Francisco, cerca de Juan Pujol, se les cedió parte de un previo para que se establezca una brigada policial. Pero tras la refriega de la semana pasada, donde justamente este grupo policial reprimió a los manifestantes, los socios de la cooperativa pidieron que ahora los uniformados se retiren de ese lugar. El gobernador Valdés, en declaraciones a la prensa este miércoles, anunció que se sumarán 100 efectivos para el departamento Montecaseros, una de las zonas azotadas por asaltos violentos y el avigeato a gran escala. Este jueves la temperatura rondará entre los 19 y 24 grados. El cielo estará parcialmente nuboso. Podrían continuar las lluvias en la ciudad de Corrientes. Este fin de semana reaparece Destino Corrientes por TV Tarahui, a través de su canal de YouTube y sus cuentas de Instagram y Facebook. ¡Gracias!